hola 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 ¿qué tal están? muy bien lo siento por lo de recién y tal y como pueden verte en una pizarra, me lo compré a mi mamá ahí miren, se caserán, ¿por qué ahí no es el dinero de Monopoly? pues es porque él solo traía dos huesas que los ocupe aquí por lo tanto ahí tuve que poner el dinero de Monopoly está bien chida, este colorito casi me bota la pizarra de nuevo es que caen encima los bombones ¿les molesta la voz de los bombones? porque habrá otra nueva serie este año que yo sé el nombre, parece que lo filtré en algún otro video pero no lo haré por ahora para los que sean nuevos los invito a suscribirse y si quisieran en el video con esto hola hola coloritos lovers ¿quienes son los coloritos lovers? son mis suscriptores, así les digo a ellos tengo a mí los que no están suscritos igual los son pero son mini coloritos lovers y los mini coloritos lovers son los que todavía no son coloritos lovers bueno, ya es mini coloritos lovers a donde ven mis videos pero no están suscritos bueno esta pregunta me las hace Ramiro ahí desde su casa ¿liste Ramiro? creo que se vea tanto por lo tanto lo tenemos aquí tal que me hace las preguntas y tapas el letrero así que córrate un poco no tienen que mantener una otra distancia bueno ahí, ¿vieron a Ramiro? Número número 1 ¿te inspiraste en algún youtuber para hacer tu canal? no, no me inspiré en nadie número 2 me inspiré en una youtuber llamada Jay y sus amigos por después por dios a Jose le ve ese fue Koto no se movió o sea, yo lo bote accidentalmente bueno y sus amigos me inspiraron en ellos y eso es lo que después me dije nada yo grabo mi propio contenido para mis suscriptores número 2 ¿quién es tu crush? oye, ¿qué personal está esa wey? ¿cuánto te costó esa pizarra? como 100 lucas pregunta número 3 ¿cuántos años tienes? 10 ¿cuánto estás de cumpleaños? yo estoy de cumpleaños el 3 de diciembre pero colorito yo invento que estés de cumpleaños el 8 de agosto colorito estoy de cumpleaños el 8 de agosto en cambio yo el 3 de diciembre, ¿ok? para que no se confundan pregunta número 5 ¿al final jugaste Five Nights at Race? sí, fue el Five Nights at Race 2 el mismo que tenía antes en un gameplay se los grabé pero no me atreví en cambio después ahí me dije ya, ahora sí voy a jugar fue mi error no grabar ya que el primer jumpscare del mundo el primer susto Puppet yo no sabía qué hacer con esa cajita y me dije ¿qué aprieta? ¿qué pasa si aprieta este botón? ah, chusma mejor no lo aprieto más y por no apretarlo después me salió alerta alerta en las cámaras me mató a las cámaras ok, vamos a prender la luz ¿qué es esa cosa? era Puppet estaba fuera de su caja era Puppet estaba jugando estaba saliendo la lucha me paré de jugar un rato y volví a jugar y mamá sí, yo me estaba sacando el pelo me estaba desenrolando pero estaba pendiendo el Five Nights at Race bueno, esa no es la cosa resulta que me estaba desenrolando el pelo ok, ahora voy a prender la luz me asusta el Puppet y así me asustó otras tres veces más pregunta número 6 ¿quién te cae mejor? el ojo las dos pregunta número 7 ¿cuál es tu comida favorita? fielos con huevo no, broma me gusta mucho la lasaña no, broma fielos con huevo y lasaña esa es mi dos comidas favoritas ay, igual esos choritos esas conchas me encantan son súper ricas pero en ocasiones me salen duritos y los escupo en el water no, broma las escupo en el basurero el mini papelero que está ahí no creo que se vea se escucha creo pregunta número 9 ¿qué te gusta más? ¿matemáticas o lenguaje? no puedo responder esa pregunta Ramiro si mis profesoras están si mis profesoras de lenguaje y matemáticas están viendo este video no les quiero romper el corazón nueva pregunta número 9 ¿conoces? ¿cuál es tu serie o caricatura favorita? Happy 3 Friends aunque les recomiendo no ver las Islas también en la sangre porque por más que vean las personas y se digan ay, en esta serie para cabros chicos no lo es porque... miren son cosas raras en la serie la serie real por eso no les recomiendo verla por eso no les recomiendo verla slime slime no 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 trámenes no ya